Brock Lesnar va a estar presente esta noche en Monday Night Raw con Cody Rose. Van a tener un segmento muy especial hoy, pero no te olvides que WWE Backlash en vivo este sábado. Uno de los principantes atractivos del evento premium será el inédito mano a mano de Cody Rose vs Brock Lesnar. Bueno, este lunes Lesnar va a estar presente en Monday Night Raw para dar su último mensaje a Cody Rose. Este, por su parte, aunque tiene todas las probabilidades en contra, está obligado a ganar para poder recuperarse de lo que pasó en WrestleMania. Este lunes Monday Night Raw está en vivo en directo desde Fort Worth, Texas, la arena llamada Dickies Arena. ¿Están bien? Por supuesto, hoy continuamos con el WWE Draft, la segunda noche. Y, por último, no puedo olvidar de mencionar que LWO vs Judgement Day está pactado para hoy. Y Matt Rado vs Jimmy Uso también está pactado para hoy. Y, por último, no puedo también olvidar de mencionar que nuestro querido Miss TV va a tener un anfitrión muy interesante llamado Shinsuke Nakamura. Hoy, 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 hoy. Repito, señores, continuamos con el draft, WWE Draft, Triple H, los muchachos van a estar en el mando esta noche. Y yo voy a estar muy emocionado de ver qué va a pasar en este draft, quién va a salir drafteado para SmackDown o Monday Night Raw. Yo escuché por ahí un rumor de que Ric Flair se encuentra hoy en backstage y posiblemente esté presentando a alguien. Rumores que han dicho la gente. Nada confirmado. Suscríbete, ponete un like, activa la campana. Ellos lo tienen que ir reportando. Y repito, Monday Night Raw, WWE Draft. Hoy, 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 hoy. Ya tú sabes. Hoy, 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 hoy. Suscríbete. Chao.